Hola a todos, buenos días. Hoy os traigo un vídeo informal, por eso no estoy con el fondo de siempre, no estoy en el estudio grabando ni nada. Estoy editando un vídeo que ha nacido un poco de la casualidad. El otro día estuvo mi hermana, mi hermana Jenny, la recordaréis de un par de vídeos, en el último le hice un cambio de look, le hice un corte pixi, igual os dejo el enlace para las que no lo hayáis visto y os apetezca verlo. Y bueno, la cuestión es que me decía que, ojo, que siempre en las ceremonias, en las cenas o en algún acontecimiento, los recogidos siempre son como para pelos largos y se puede variar más la imagen cuando tenemos un pelo largo, que nos hacemos una coleta, nos hacemos un moño y podemos cambiar. Con el pelo corto, ¿qué pasa? Estamos castigadas siempre a llevar el mismo tipo de corte, el mismo peinado. Entonces, pues bueno, pues allí estuvimos haciendo probatinas, lo grabé y surgió la idea de, pues lo edito y lo subo, pues para que la gente vea que no siempre tenemos que estar peinadas de la misma manera teniendo un pelo corto. Entonces, pues sin más, lo estoy editando y os voy a dejar los peinaditos que le hice a mi hermana, diferentes. No os veáis mucho porque es un vídeo informal, entonces yo estoy con pijama y estuvimos, dale que te pego de palique, estamos todo el rato hablando, entonces pues bueno, ya os digo que es un vídeo informal, ¿vale? Espero que os guste, a los que tengáis el pelo corto que cojáis ideas para que no siempre luzcáis igual. Y nada más, os dejo con ello. Un besito a todos y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video